Quiero ver si los clones matan o no matan ¿Pero que no matan? Me baje uno ahí, pero no sé qué tal Si los clones se lo van a volar Aquí viene para arriba el pendejo ¡No, idiotas! ¡Payan para abajo! ¡Hijo de puta! A pegarse a mi bien Aquí hay gente, oye Se ve un pijo de gente, la verdad Bueno, ando una escopeta en que voy a hacer lo posible Aquí hay más gente Es que basura ¿Para sin escudos? Ocho nada más con esas escopetas Uno, tengo más Voy a chequear Me echa uno, chequeando Más gente no me toco Ahí viene el maje, ah Sí, ah Ahí lo vi ¿Cómo andas, cipota? ¿Cómo andas, cipota? Creo que quería agarrar este... Venga, mire, bicho Tira que anda acá No quiere... No quiere que lo chine No quiere que lo chine, tira... No quiere que lo chine, Rommel Ya caje lo chineo Uy, faltó una quema ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, que me andes cuidando! ¡Ey, Toby! ¡Mira a ver! Dime ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¡Qué mierda! ¡Joder! Aquí quebrando culos conmigo El del juego, ¿no? ¡Aaah! Y fuera él también Y fuera él también Aquí hay un Slurfish ¡Vamos! 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 ¡Puta, me bajó! ¿Está blanco? Te querés morir, cipota ¡Qué esperas! ¡Qué esperas! Me gusta... ...de skin, pero muy cabezona ¡Oh! Ni mierda, me van a matar ¡Campio! ¡Vamos! ¡Ahí hay un Medki! ¡De acá lo veo! ¡Puto calor! ¡Aaah! ¡Qué ojos! ¡Qué ojos! ¡Qué creo! ¡Ah! ¡Son tres vos! ¿Están en tu servicio? ¡Ay! ¡Qué otra pendeja! ¡No va a volar! ¿Y vos me esquinando ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Ahí voy pues Lista para la acción Lista para morir ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Están cerca! ¡Entra! ¡Aquí va a salir este nuevo! ¡Falta uno pero no creo que quiera salir! ¡Sí! ¡Tampoco quiero irme! ¡Eh! ¡Miren lo que me salió aquí! ¡Ahí hay un... ¡Ahí hay una calavera que nos va a matar a pijas! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Melo menos un huevo! ¡No! ¡Melo menos un huevo! ¡No! ¡Total dijo! ¡Buena Melania! ¡Se murió bien solo Melania! ¡Ya! ¡Era el último que quedaba! Si, lo peguen mis hermanos, tranquilos Nuestro salvador, si pudiera ser tu héroe Yo solo llevo 2 kills Yo llevo 1 Si, si, ya te vimos Ahí como el meme de que, oyeron lleva 7, ves, a nadie le importa Bichote, yo estaba hablando A que ir a splash, lo llevo para arriba ahorita Si vengo, donde me? Uy, ey, mira lo que saca acá, si alguien lo quiere se va, se va, se va Yo lo agarro, yo lo agarro Dale Digo porque era más gente, quiero ver, nada, no era, falso el arma Hey vos, si ves una escopeta verde, me la marcan, por favor Táctica o la centrosa? No, a cualquiera ¿Tiene que haber flashes? Ah, si, si hay gente, si hay gente aquí En la casa está Voy para allá Bueno, mejor que no para mí, en el medio escaso ¿Flashes? No, yo estoy full Ah bueno, razón ¿Ahora hacer snipers? Si, si, si Y estos drago que Cuida a mi poquito Mi casa es un peligro ¿De dónde les están dando? Como voy nadando no los veo Delicóptero Acá el puente lo tengo yo Está granato, mía, está granato mía Está blanco, los dos mages, ya ¿Qué peor? ¿Qué mages no puede ser? Estaba descargado el arma Estoy muerto, ya De until then Es que estoy me Estoy yo ¿What? Entréte vos, José Oh, first A ver Es que soy yo En frente de mí, hijo Voy, doy, por el frente ¡Eso! ¡Estoy agluchando bien! ¡Vaya! Voy a agarrar esta azul que está aquí por la gris. Y... listo, nada más voy a agarrarla. No, aquí tengo yo... ...chadito, dale el... ¡Vaya! ¡Estoy agluchando bien! Vaya, voy a agarrar esta azul que está aquí por la gris. Aquí tengo yo... ...chadito, dale el... Ya, ya se fue fullo. Ya voy, po. Yo amo esa escopeta, vos. ¿Cómo me facilita la vida? La charge... La verdad que sí, buen verga, se lo pega. Sí, buenísima. Solo que había agarrado una gris. A mí me gusta la morada para arriba, porque ese... ...tercer tiro, si me... ...ese cuarto tiro, me ayuda a mí. ¡Uf! ¿Dónde había agarrado? ¿Mini? Ya me eché en la gorda esa. Se lo tiene aluminido allá. Qué mucha apresura, te lo digo. Esos más eran buenos, fíjate. Sí, el grupo también dejó ir una... ...charge. Sí, aquí siempre hay loot. ...charge. Más es un hijo de puta que me pegó y me dejó como a 20 de vida. ¿Y cuando vos dijiste ya estoy muerto? ¿Qué? Ah, huevo. Yo ese imagen le empecé a dar para que te dejara un poquito ahí. Bueno, cuando vos lo distraíste que le pegué 180 con la escopeta de carga. Vaya. ¿Es cuando salió o ese era otro? Ah, huevo. Ese mero. Vale. Me aproveché la situación y le dejé ir un vergazo en la cabeza. ¿Dónde puedo irse? ¿No te gusta el Lely, no? ¿Cuál qué? El Lely. ¿Qué es eso? El Topper. El Topper. ¡Qué chopa! ¡Qué chopa! Por ahí, mira. Me dejó de full. Hay tiempo todavía. Échátelo ahí. ¡Ahhh! ¿Para qué me hablabas? No, pues aquí para hablar en familia Ah, yo te estaba contando de que Tomás se compió en los mismos headphones que usan Ah, y le gustaron, son buenísimos Pues, el de que no ha jugado ni los ha sacado De hecho, de cumpleaños un amigo que va a regalar Esto es mi marca Pero, otro modelo y edición Que son blancos con rosado Vieras que bonito Este lo puedes echar Anda, pija el conductor Viene mis tíos, no quiero abrirlo ¿Quién lleva el éxito cabrón? Vámonos a ver, aquí dejanos flotando No, no quiero No, no quiero que cambie de... No, en esta montañita, no acá ¿Esto se te maté? ¿En esta, ve? Sí, en esta está me voy a... Están dando los cuerpos que traen acá Si los más buenos, creo que los matamos Que eran aquellos locos Y es ni otro helio, ¿no? Dios... Espérate Ahí la gente, ahí no me traerion Ah, te trata, no, vel Ahí hay gente ¿Dónde dijeron que son? Por acá Ah, vale Veo el loot tirado A ver qué dicen, mamá Estoy bien verga, aquí en la tirolina No, 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 no... A la mano cerra Ven a la mano cerrar Te dejaste en medio, furia total Mira, yo no veo a nadie que vaya saliendo de la tormenta Nelson, a ver que hicieron más Se fueron en launchpad, tal vez Ya empezamos Bueno, que tenemos cerca la zona ¿Aca arriba hay? Hay un coreano que va a almacar Recuerda que ahora no va a 30 cuadras por 31 Pronto eso cambiará Iba a salir mala más resia, yes Con mi play planta Hay que agarrar las montañas, ahí hay altura Siempre hay que cierre la zona que hemos ganado, así que hoy no va a ser la excepción Se lo quedan dos squads Y creo que se están dando duro ahorita ellos Y creo que están aquí Si no me equivoco, esos son los que están ahí Aquí hay, aquí hay gente Déjalo Sí, hay que esperar que venga Tienen que venir por la zona, así que Aquí hay un drop grave Aquí hay otro, aquí hay otro, va a quedar un drop Ahí hay otro, así que cuidado de atrás ¿Gente o drop? Gente Aquí hay gente también Se fueron detrás de la montaña Segurísimo Segurísimo, como que lo vi corriendo ¿Quieren que agarremos esa montaña? Ando dos saltaderas Ahí viene una lancha Pues estoy en el de la lancha Fíjate que sí Vamos por la... Acá van abajo los más Viene subiendo Viene subiendo Déjalo que suba otro poquito ¡No! ¡Va a saltar! 27, va adelante ya ¡Blanquisimo! Hay gente abajo también aquí A huevo, ya lo vi, ya lo vi ¡Tú eres de mayor hasta blanco! ¡Uy! ¡ Atrás! ¡Dan uno! ¡Dan uno! Dito atrás ¿Den uno? ¿Qué? Vaya De arriba ¿Ven? espérenlo, espérenlo, no vayan de un solo no estamos llenos ya lo marcaron el, lo más es bien abajo si, acabo de agarrar uno tenemos que saltar, Kike si, si, si si, si si, si si, si si, si si, si, si si, si si, si 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 n si si ueno no me die Ja ad se ent' autre si ante aquí está el baje, 23 blancos 560 tengo otras altas, vamos 20 blancos otra vez yo creo que lo dejé noqueado ojo ojo, me mata ya, te quedo aquí están curando desculpo algo porque me cura viene magenta no, no, no ¿qué? 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 me bajaron me vamos a usar dos mages dos mages están abajo uno fue revivo uno pasó, cacho espérame, Adrián espérame, Adrián espérame, espérame, espérame claro, estoy cago, estoy muerto pero los dos están bien muertos, madre pero yo estoy chocado ahí estás no 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 i no i i i ¡Venga! ¿Puedes abrirle papel? ¡No, chelo! ¡No, chelo! ¿Dónde están estos mares? Ah, creo que abajo, por ahí. ¿No te quieren bajar? ¡Ah, bueno! ¡Esperalo! ¡No, chelo! ¡No, chelo!